Para mí siempre que hay un título posible de ganar siempre es una nueva experiencia, a pesar de tener un grandísimo palmarés, como dije en su día, me reseteo todos los años para volver a empezar de cero, me quedan muchos años de fútbol si Dios quiere y como te he dicho tenemos una nueva oportunidad de volver a ganar otro título y a mí como capitán me correspondería levantarlo, eso es un orgullo tremendo si encima añades que tienes al mejor escudo del mundo en el pecho. Me he encontrado hoy bastante bien después de haber tenido una sobrecarga por el cúmulo de minutos de los últimos partidos, por la intensidad que requiere también jugar en este equipo y la verdad que esta semana si había estado un poco al margen, hoy ya el entreno lo he hecho completo con el grupo y a disposición del míster para mañana como cualquier compañero más. Bueno, desde que llegó Sisu siempre lo hemos comentado, el grupo cambió por completo a nivel anímico, el estado del grupo yo creo que gestiona muy bien lo que es el vestuario y eso es una pieza clave para después sacar la mejor virtud de cada futbolista y estuvimos a punto de poder ser campeones, remontamos muchísimos puntos, nos quedamos prácticamente a uno, no pudo ser pero finalmente fuimos campeones tanto de la Champions como de la Supercopa con el Sevilla y yo creo que una de las claves es el talento que él ha tenido como jugador, saberlo trasladar después ahora como técnico. Yo creo que el madridismo viviría mucho más tranquilo si no hace falta llegar a ese minuto e intentar hacer un buen partido y como no dedicarle de nuevo este título a toda nuestra afición. Las finales quedan ahí recalcadas porque son eso, son finales y cualquier cosa pasa a la historia, tanto buena como mala, pero bueno yo por encima de todo siempre lo he dicho, lucho hasta el último minuto, tengo esa fe que no sé si otros tendrán, pero yo creo que el madrid nos obliga a luchar hasta el último instante, hasta la última oportunidad que sea posible y por encima de todo en las finales pues he tenido también muy buena suerte, pero también hay que buscarla. Del Real Madrid yo creo que de cada época que me ha tocado vivir después de muchísimos años aquí me quedaría con algo de cada año, pero es difícil formar un grupo como el que nosotros a día de hoy tenemos, no ha habido en estos últimos años muchísimos cambios, muchísimos ciclos de jugadores de un país como en su día, había mucho brasileño, después mucho holandés, yo creo que se han reforzado bien las líneas acorde a lo que necesitaba el equipo y prácticamente en estos últimos años somos los mismos jugadores, nos conocemos a la perfección y eso hace que el equipo fluya y cree una dinámica de juego mucho más sencilla y que prácticamente nos conozcamos con una simple mirada. Le damos la importancia que tiene, un título que solo juegan el campeón de la Champions, en este caso nosotros que tenemos que saber valorarlo, respetar por supuesto al equipo rival que vamos a tener mañana enfrente, que ha eliminado al mejor equipo de Sudáfrica, de Nueva Zelanda y de Colombia y por ello hay que tratarlo como un grandísimo equipo, el más fuerte de Japón y un título siempre es importante. Para mí yo creo que es una buena decisión, que intentan ayudar al fútbol y yo creo que al fin y al cabo la tecnología acabará facilitando la tarea solo a los árbitros y no a nuestro deporte. Me sorprende que no se lo den a Iniesta, pero a mí no me sorprende, la verdad. Yo creo que quizás nuestro país se valore menos, que Raúl González, que Andrés Iniesta, que un Xavi no tengan valor. Un Balón de Oro me parece auténticamente una locura, pero para gusto los colores. ¡Gracias!